Se concede el uso de la palabra a la senadora Lili Telles, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, hasta por cinco minutos. Gracias, presidenta. Primero quiero hacer un desagravio a la extinta Policía Federal, porque fueron humillados, despreciados y desaparecieron a la corporación por culpa de unos cuantos, sólo por culpa de unos cuantos, avasallaron a toda la corporación para cumplir el pacto con el crimen, el pacto de Morena con el crimen organizado, por eso quitaron a la Policía Federal. También hay que aclarar que Morena le quitó recursos a las policías municipales y estatales de todo el país para ayudarle a los criminales, por eso Morena les quitó dinero a las policías municipales y estatales de todo el país. Ahí está también otro de los renglones del pacto de Morena con el crimen. No sé si ya se fue Félix Salgado Macedonio, pero ahí está. Yo me imagino, senador Félix Salgado Macedonio, que usted no sabe que Guerrero está bajo fuego. Me imagino, senador Félix Salgado Macedonio, que usted no sabe que Guerrero está bajo ataque. Me imagino que usted no sabe de la opresión que viven los guerrerenses. Me imagino que usted no sabe que Guerrero está bajo las órdenes del crimen organizado, que eso sufren los guerrerenses. Me imagino que usted no sabe que ha subido el cobro de piso en Guerrero. Me imagino que usted no sabe que ha subido la extorsión en Guerrero. Me imagino que usted no sabe que han subido los asesinatos en Guerrero. Me imagino que usted no sabe que hay bloqueos en Guerrero. Me imagino que usted no sabe del abandono en que está Acapulco. Me imagino que usted no sabe que hay ausencia de orden, de ley, de seguridad y de Estado de Derecho. Me imagino que usted, Félix Salgado Macedonio, es un ignorante de cómo está Guerrero. Porque si no es así, usted está coludido con los criminales dueños de Guerrero. Gracias.